Diputadas, diputados... Diputados, diputados... Diputados, diputados, diputados... Diputados, diputados, diputados sicreros, sirvanse dar a conocer los asuntos a tratar en la presente reunión. Muy buenos días con su autorización, diputado presidente, reunión de las comisiones de justicia, punto legislativo, sistema parlamentaria y para la igualdad de género, del día de hoy, 10 de mayo de 2017. Hora del día. Primero, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de las comisiones de justicia, puntos legislativos y técnica parlamentaria, y para la igualdad de género. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado secretario. Sirva a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista. Por la comisión de justicia, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Presente. Diputado José Esquivel Vargas. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Por la comisión de puntos legislativos y técnicas parlamentarias. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Laura Esther Benistay Navarrete. Diputado. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Por la comisión para la igualdad de género. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Presente. Diputada Eugenia Solís, o Ejueña Badalupe Solís Salazar. Presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Presente. Diputada de la Candelaria Ayuso Achach. Diputado Alberto Vado Morales. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro integrantes de la Comisión de Justicia, tres integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y tres integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. Gracias, diputado secretario. Sírvase justificar las inasistencias de la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, el diputado Alberto Vado Morales y el diputado Juan Ortiz, por encontrarse atendiendo asuntos inherentes a su cargo. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Justicia, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y para la Igualdad de Género, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día 10 de mayo del 2017. Compañero diputado, en virtud de que hay una iniciativa presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado, que versa sobre el mismo tema que vamos a analizar y que se encuentra atornada a las dos comisiones ordinarias, como lo son Justicia y para la Igualdad de Género, pongo a su consideración se realice el análisis de estudios y discusión de ambas iniciativas para su dictaminación posterior en un solo documento legislativo. Por lo anterior, le solicito al diputado secretario, sirva de someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada por el presidente de estas comisiones unidas por la Comisión de Justicia, diputado Carlos Manuel Aperón, ¿es en votación económica? Se somete en votación económica la propuesta presentada por el presidente de estas comisiones unidas. En votación nominal, se somete a votación la propuesta presentada por el presidente de estas comisiones unidas. Por la Comisión de Justicia, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputado secretario, por favor, tomar la asistencia del diputado Emiliano Ramos, que se encuentra. A favor. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Por la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputada Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Por la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. A favor. Diputada Ejueña Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. A favor. Señor Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Carvitú, se declara aprobada la propuesta presentada. Diputado Secretario, favore continuar con el siguiente punto del orden del día. En atención al aprobado previamente, el siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de las siguientes iniciativas. De decreto por el que se reforma el artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. De decreto por el que se reforma la elección en diversas disposiciones normativas del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Compañeros diputados, me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura de las iniciativas correspondientes para proceder a su análisis. En tal sentido, diputado Secretario, someta a votación la propuesta presentada de manera económica. En votación económica, se les pregunta a los integrantes de estas comisiones unidas, manifiesten si están a favor de que sea dispensada dicha lectura. A favor. Señor Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por la unanimidad de los presentes. Tal virtud se declara aprobada y me permito conceder el uso de la voz al jurídico para que emita una opinión técnica de las iniciativas en análisis. Sí, buenos días diputados, con su permiso. Bueno, se estarían analizando dos iniciativas. La primera de ellas es la presentada por el Grupo Parlamentario del PAN y que se circunscribe a modificar el tipo penal de feminicidio establecido en el artículo 89 bis del Código Penal del Estado. A efecto, homologar los supuestos que contienen por razones de género a los que están establecidos en el Código Penal Federal. La segunda iniciativa atiende a las recomendaciones que ha hecho el Grupo de Trabajo respecto de la violencia de género en la que se encuentra, las situaciones de violencia de género en las que se encuentra el Estado. La CONAVIM hizo diversas recomendaciones y en atención a ello se propuso dicha iniciativa. En ese sentido, se hicieron algunas adecuaciones en cuanto al contenido de la segunda iniciativa a efecto de que aquellas situaciones que no atienden a las recomendaciones o al espíritu de la misma, las recomendaciones de la CONAVIM, no se tomaron en cuenta. Es decir, se está modificando el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, sustracción de menores, retención de menores. Esos delitos, la CONAVIM no hizo alguna recomendación en específico. En ese sentido, los únicos supuestos jurídicos que se reformarían serían los siguientes. En el caso del artículo 21 del Código, ahí se haría una reforma en la fracción cuarta a efecto de establecer como pena el tratamiento psicoterapéutico reeducativo con perspectiva de género, ello atendiendo a una de las recomendaciones de la, perdón, 14, de las recomendaciones de la CONAVIM. En ese sentido, dado que se modificaría la denominación de esa pena, también se tendría que modificar en su correlativo, que es el artículo 51 bis. En el artículo 43, se queda incluido el delito de feminicidio para la medida de seguridad de prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada. El código actual nada más contiene a los delitos de homicidio doloso, lesiones calificadas, violencia familiar y violación. Entonces, se está incluyendo el delito de feminicidio. En el caso del artículo 89 bis y 89 ter, se atendería la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN en virtud de que ésta, precisamente, permite que ese delito continúe dentro de los delitos contra la vida. En ese sentido, no se mandaría un capítulo especial, como lo plantea la segunda iniciativa, puesto que el feminicidio es un delito especial, pero que es cometido contra la vida de una mujer. Por lo tanto, el delito de feminicidio quedaría de la siguiente manera. Comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de 25 a 50 años y de 1.500 a 3.000 días multa. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Gracias. 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 la Procuración o Administración de Justicia sin causa justificada. En el artículo 109, igual se está estableciendo incluir al delito de feminicidio para poder establecer otras medidas de seguridad, tanto en este delito como en el delito de homicidio y lesiones, quedaría de la siguiente manera, el juzgador si lo estima pertinente, además de las penas que se señalan para los delitos de feminicidio, homicidio y lesiones, podrá, y ahí quedaría de la misma manera, qué penas adicionales puede establecer. En el artículo 112 bis, se está estableciendo el delito de violencia obstétrica. Este delito no existía como tal en el Código Penal, existía como una sanción administrativa en la ley de acceso a una vida libre de violencia en el Estado, en la ley de salud en el Estado, pero como delito tal cual no existía. Esta es una recomendación de la CONAVIN en atención a las estadísticas de muertes de mujeres en estado de embarazo o en el puerperio. En ese sentido, se atendería la inclusión de ese delito en el Código Penal y quedaría dentro de los delitos contra la vida y la salud. Quedaría de la siguiente manera, artículo 112 bis, Comete el delito de violencia obstétrica el personal de salud que, fracción primera, no atiende o no brinda atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas. Segundo, altere el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Fracción tercera, no obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. La fracción cuarta, acose o presiones psicológicas u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad o, quinta, sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre mediante la negación a esta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer. Si me permite, en ese tema yo tengo una pregunta. ¿Esto hace referencia exclusivamente, o sea, es decir, este delito se daría exclusivamente en las instituciones públicas? No, en cualquiera. ¿En los privados también puede darse? Sí. Incluso hay un segundo párrafo en este tipo penal que establece que si el delito fuera cometido por un servidor público, que sería aquí una agravante del delito, además de las penas señaladas, se le podrá inhabilitar para el ejercicio de la profesión médica, hasta por un año, que es la agravante para el servidor público, pero aplicaría para todo el personal de salud, sea público o privado. Tremendo elemento. En el caso del artículo 113… Una pregunta nada más, en el caso que comentaba el diputado con anterioridad, ¿la responsabilidad va exclusivamente hacia el médico o al anestesiólogo y algunos otros compañeros son cool? Cualquier personal de salud, enfermeros, médicos, asistentes, que sean personales de salud. Así está el tipo penal establecido. Cualquier actriz de ahí, por ejemplo, en el caso de la agravante. Por eso, por eso, usted no está en la ley, ha sido así, es lo que es popular. Está dentro de algo, en algún lugar. Una pregunta. ¿Puede, presidente? Nada más con respecto al artículo 89, BIS, en donde la Acción Nacional presentó la iniciativa, ¿qué se está considerando de ya tomar para la propuesta ya final del dictamen? No, ya me la dijeron. Es feminicidio. Sí, es feminicidio. De hecho, ya lo pasaron, nada más como… Bueno, ahí las razones de género se están tomando en consideración tal cual lo propuso el Grupo Parlamentario del PAM. ¿Cuál es la diferencia con la iniciativa, con la segunda iniciativa? La segunda iniciativa establece que las razones de género deberán de concurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que suceder dos situaciones para que se configure el delito. Así está a nivel federal. Sin embargo, haciendo un análisis con el grupo de trabajo, se decía que también pudiera pasar solo una situación, como por ejemplo que se haga mutilación de genitales de una mujer, o que el cuerpo de la víctima sea expuesto públicamente. Entonces, con que ocurra una de las situaciones, eso podría reflejar una situación de género. No tienen que concurrir dos. Por eso es que se está tomando como base la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAM. ¿Qué es lo que no se consideró de esa iniciativa? La penalidad. ¿En qué sentido? Que la iniciativa propone de 40 a 60 años de prisión. El Código Penal vigente establece como pena máxima 50 años de prisión. Entonces, tenemos que atenernos a esa máxima. En el caso de la mínima, que en la segunda iniciativa, se establece 25 años. Entonces, ahí se hizo una ponderación de que exista también un margen de maniobra del propio juez penal al momento de individualizar la pena. Entonces, se está quedando de 25 a 50 años de prisión. Y los últimos dos párrafos que son en atención a la recomendación de la CONAVIN, que es precisamente que si no se acredita el delito de feminicidio, se pueda reclasificar a homicidio. Eso ya está considerado propiamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La reclasificación del delito se permite en cualquier momento del proceso. ¿Qué es lo que no se puede hacer en un procedimiento penal? Modificar los hechos. Pero el delito sí se puede reclasificar. Sin embargo, en atención a las recomendaciones de la CONAVIN, pues se está estableciendo este párrafo que está en la segunda iniciativa. Y también que no se tenga que acreditar el perfil misógino del sujeto activo. También es en atención a las recomendaciones de ese grupo de trabajo. Entonces, nada más queda en el 89bis, en la Cometa de Dinero de Feminicidio, punto seguido, se le impondrá prisión. Entonces, está establecido de hasta 50 años. Sí. Como máxima. No hay una mínima. Mínima son seis meses. La pena mínima en el código son de seis meses de prisión. Pero así está establecido, se le pone una pena de cuando menos de seis meses. No, quedaría… ¿Se está poniendo como máxima? Sí, como máxima, pero se está tomando la mínima de la segunda iniciativa, que son 25 años, de 25 a 50 años de prisión. Mínimo de 25. ¿El tema de cónyuge quedó, no quedó? ¿El tema de cónyuge que la relación… Que haya… Sí, sí, sí quedó. Son dos supuestos por razones de género que no contenía el Código Penal del Estado y que se están estableciendo. Una de ellas es que haya existido una relación sentimental o afectiva de pareja, esa se está incluyendo. Y la otra es que la víctima haya sido incomunicada previo al delito de feminicidio. Esto también es en atención a las recomendaciones que hace la CONAVIN y que deberían de estar establecidas en el delito de feminicidio. Están en el Código Federal y pues sí se tomaron en cuenta. Usted planteaba que cualquier homicidio en contra de una mujer, la primera clasificación va a ser feminicidio. ¿Así está? ¿Así quedó? ¿Luego se podrá eventualmente reclasificar o va a ser al revés? No. Bueno, sí, exactamente como usted comentaba, si ocurre cualquiera de las razones de género que se establecieron, se tendría que clasificar el delito ante el juez penal como feminicidio. Si en su momento el Ministerio Público… Esto es para obligar al Ministerio Público de alguna manera. La CONAVIN lo que dice aquí es que en el caso del Estado de Quintana Roo, el Ministerio Público no hace esta clasificación del delito de feminicidio aún existiendo en nuestro Código. Siempre se va por homicidio calificado. Entonces, ¿cuál es el argumento de que ellos no hacen la clasificación por delito de feminicidio? Porque en su momento, dicen, no pueden reclasificar. El delito sí se puede reclasificar en cualquier momento del proceso. ¿Sí? Lo que no se puede reclasificar son los hechos. Ahí sí, el proceso penal se sigue por los mismos hechos que han sido denunciados. Bueno, nada más faltan tres artículos. Es el 113. Ahí se está estableciendo que en el delito de contagio de alguna enfermedad peligrosa, se incluye a las personas que conformen una pareja derivada de una relación de hecho. Ya establecía a los cónyuges o concubinos, pero se dejaba a un lado a estas personas que conformen una pareja derivada de una relación de hecho. En el 128, dentro de las agravantes de la violación, del delito de violación, se está estableciendo el supuesto en el que la violación sea cometida en medios de transporte públicos o lugares solitarios o carreteras como un agravante del delito. En el 130 bis, ahí únicamente se está haciendo una adecuación a la pena. La pena que se impondrá en el caso del acoso sexual sería de seis meses a dos años de prisión y de trescientos a quinientos días multa. La segunda iniciativa propone también establecer el tratamiento psicoterapéutico reeducativo con perspectiva de género. Sin embargo, pues esta pena no puede ser aplicada en delitos sexuales, porque el tratamiento psicoterapéutico pues implica hacer una confrontación propia entre la víctima y el ofendido y de construir esos patrones de violencia. Entonces, iría contrario, se revictimizaría más a aquellas víctimas de delitos sexuales. Entonces, en ese caso ya no se pondría. En el 130 ter, que es el delito de hostigamiento sexual, sucede lo mismo, únicamente se está modificando la penalidad que iría de seis meses a dos años de prisión y de trescientos a quinientos días multa. En el artículo 167, se están haciendo algunas adecuaciones en cuanto hace al delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias a efecto de poder acreditar el incumplimiento de conformidad con lo que establecen algunos supuestos del Código Civil. y en concordancia a ello, se modificaría el 167 bis y el 168. Aquí, en el caso del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, sí es importante mencionarles que la segunda iniciativa lo que propone es que el deudor alimentario pueda ser condenado por todas aquellas de manera retroactiva al incumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Antes el Código Penal sólo establecía que se pudiera condenar de un año hacia atrás. Sin embargo, la Corte ya ha dicho, la Suprema Corte ya ha dicho que el incumplimiento de obligaciones alimentarias, su condena puede ser retroactiva. En ese sentido va esta iniciativa y así es como se está estableciendo en el Código Penal. En el caso del artículo 176.4, ahí únicamente se está haciendo una adecuación a lo que es el tratamiento psicoterapéutico reeducativo como pena en el delito de violencia familiar, que es la denominación de esta pena porque ya se encontraba establecida. Es cuanto, diputados. Una pregunta. El tema de violencia política y género, ¿por qué no se incluyó en los dictámenes? Presidenta. ¿Pueden, por favor? ¿Por qué no se ha incluido? De hecho, nosotros ayer lo íbamos a trabajar, pero nos pidieron que nos esperáramos a que estuviera también. Creo que iban a meter otras iniciativas de violencia política. Entonces, creo que fue por eso. Pero lo hubiéramos trabajado de una vez. Estamos tocando el Código Penal, lo hubiéramos hecho. Es que hayamos solicitado. Bueno, es que hayamos solicitado. Bueno, es que hayamos solicitado. Para empezar, teníamos reunión hoy aquí a las 9 de la mañana porque en eso habíamos quedado con Brenda. No sé. ¿No? Antes de que tengamos la sesión. Y dentro, no sé, centro directo de la sesión. Ustedes son los que... Ayer, mira, nosotros no lo hubiéramos tocado. No es el turno de las comisiones de Bajalma. Tiene más comisión. Sí, porque... Pero también entra aquí, en el Código Penal. A ver, yo te dije. ¿Cómo se llama el Código Penal? A ver. ¿No se tiene de cómo se llama el Código Penal? ¿No se llama el Código Penal? Comisión. ¿No? No se llama el Código Penal. Sí, señor. Solidaridad. Casi no se llama. ¿Eh? Hacía llorar. Solidaridad. Solidaridad. ¿Y cómo se llama? Está en 5. Es que ese es el tema. Lo que te decía. Presentamos la iniciativa. Una sola. Me tenemos. ¿Se puede incluir en el dictamen? ¿Están presentando el dictamen? Esperen, lo vamos a probar. Sí, aquí lo que se tendría que hacer, como está a otras comisiones esas iniciativas propiamente, también se tendría que acordar que esas comisiones se incluyan en esta reunión y que acuerden emitir un mismo dictamen en conjunto, así como se está haciendo con las otras dos iniciativas. Y se puede incluir el análisis de esas iniciativas en materia de violencia política. ¿En qué comisiones están turnadas? Las otras dos. Constitucionales. Pero es reforma al código, no es a la Constitución. Era un paquete, se tornaron a cinco comisiones, era el de la iniciativa de la Presidenta Municipal, se tomó a cinco comisiones. Estas más constitucionales, se me parece que es desarrollo familiar, por el tema del libro. ¿Qué es lo que se va a hacer en todo el paquete electoral? Digo, ¿por qué se hace eso fundamentalmente? También se podría trabajar en el paquete electoral, porque también reforma la ley electoral y todo esto. Entonces, ¿por qué no adelantamos con esto, que es el paquete de violencia política, perdón, de alerta de género, con la BIM, y ya luego el otro lo muestra? Ok, entonces, este, se incluye, o sea, ese tema lo tocamos cuando se toca el tema de la reforma electoral, ¿no? Y ahí lo incluimos. Entonces, ¿hay algún otro artículo de este? No, son todos los artículos, diputado. ¿Algún comentario? ¿Algún diputado o diputada debe hacer uso de la voz? Adelante, diputada Mayuli. Nada más, si estas consideraciones, el área jurídica… Este, al menos para poder tener este avance, que nos lo pudieran hacer llegar, ya que estén, pues se va a integrar, entiendo ya en un paquete, cuando se vayan a analizar otras que tengan que ver con violencia de género, ¿no? Entonces, este, para tener ya el proyecto que tienen, el área jurídica. Por favor. Sí, claro que sí. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someto a votación la elaboración de un proyecto de dictamen con las modificaciones correspondientes para la atención de las dos iniciativas. Con su autorización, diputado presidente, se somete a votación la elaboración del dictamen correspondiente por la Comisión de Justicia, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Por la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuría Latife Martínez Simón. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Por la Comisión de Igualdad de Género, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputado Juan Carlos Pérez Escudero. A favor. Le informo, presidente, que la propuesta ha sido aprobada por la unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Compañeros diputados, diputadas, se ha elaborado por estas comisiones el proyecto de dictamen, el cual se pone a su consideración. Diputado Secretario, a favor de darle lectura al proyecto de dictamen. Con su autorización, presidente, el dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Segundo, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Tercero, es de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la iniciativa de mérito en los términos planteados en el cual por el presente dictamen. Sala de comisiones constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 10 días del mes de mayo del año 2017. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto al dictamen presentado? No habiendo que no haga uso de la voz, diputado secretario, por favor de someter a votación el proyecto del dictamen. Se somete a votación el proyecto del dictamen al que se le ha dado lectura por la Comisión de Justicia, Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Por la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuri Latife Martínez Simón. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Por la Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputado Juan Carlos Pérez Escudero. A favor. Señor Presidente, le informo que ha sido aprobado el dictamen por el voto unánime de los presentes. De la virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Diputado Secretario, a favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Diputado Presidente, le informo que todos los puntos del orden del día han sido agotados. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura la reunión de las Comisiones de Justicia, puntos legislativos y técnicas parlamentarias para la Igualdad de Género, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 10 de mayo del 2017. Muchas gracias por su amable asistencia. Gracias.